Hola señores, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta última edición de Los Deportes. Bueno, pues es viernes, estamos ya pisando el fin de semana, tenemos que hablar del Real Valladolid. Todavía falta un entrenamiento, el de mañana, y después viajará el equipo hasta Tierras Catalanas. Allí el domingo a las 8 de la tarde se medirá al Reus, un equipo que no tiene nada ya por lo que pelear, que ha hecho una gran campaña, además hay que recordar que es un recién descendido, con lo cual ha hecho los deberes muy pronto, pero ojo, porque si los catalanes llegan a este encuentro con todo hecho, no así los vallisoletanos que tienen todavía que pelear por meterse en el playoff, lo tienen en su mano y más después de la última victoria, pero faltan aún 6 puntos en juego y todo está por recibir y más viendo lo comprimido que está el calendario. Así que vamos con todo ello, Víctor, buenas noches. Buenas noches, Marina. Bueno, pues ahora sí que sí, entramos en la recta definitiva y decisiva de la temporada. Dos partidos, 6 puntos, uno fuera, otro en casa, pero como decía el míster esta mañana, primero pensar en Reus, olvidarse del Cádiz, hacer allí los deberes y luego ya a ver qué derroteros también se suceden a lo largo de la jornada y pensar en esa última jornada de liga. Pues sí, por supuesto, no queda otra opción que pensar en el Reus. El Reus es un equipo, un buen equipo, un equipo que juega muy bien, muy ordenado, tiene muy buen entrador, Nacho González, y ahora de los equipos que mejor organizado está. Es un equipo que está muy bien colocado, que le hace muy poquitos goles y quizá la falta de gol es lo que le ha hecho no entrar en playoff. Quizá ha sido el equipo revelación de la temporada, ¿no? Porque sobre todo esa primera vuelta que ha hecho, recuerdo cuando venían aquí en enero, en el Día de Reyes, por cierto, oye, ojo, que llegaban en una posición muy alta en la clasificación para ser un recién ascendido. Sí, sí, un equipo que aguanta, que defiende muy bien, que se coloca bien, que se desordena muy pocas veces y a la contra es muy peligroso. Pero sí que es verdad que tiene muchas ocasiones de gol, las hace, pero le falta ese pequeño jugador con mucho gol o incluso los medias puntas que lleguen un poquito más haciendo gol. Pero es un equipo que nos va a complicar, al final no se juega nada, pero es su último partido en casa y es lo que van a querer agradar a su afición y nos lo van a poner difícil. Pero sí que es verdad que, como dice el míster, el Valladolid tiene que demostrar que se juega mucho más y que es un partido importante para ellos. Bueno, yo te puedo decir, por lo que hemos visto esta semana en los entrenamientos, que vemos al equipo muy metido, también es lo que han ido diciendo varios jugadores en la rueda de prensa que han ido dando esta semana, están todos concienciados, ninguno especula, de hecho Jordán decía, por ejemplo, el miércoles, no vamos ni siquiera con la idea de puntuar porque entonces perdemos, es decir, si vas con lo mínimo seguro que te traes incluso menos de lo mínimo. Van con la idea de ganar, hombre, en función de cómo se ponga el encuentro, igual un punto ni tan mal, ¿no? Pero esa es la mentalidad, ir partido a partido e ir a ganar, no queda otra. Sí, todos sabemos que el empate no nos vendría tan mal, al final te lo vas a jugar con el Cádiz en casa, juega a ganarle y quizás es posible que hasta en ese campo esté el que no entra en playoff, pero bueno, yo creo que es un campo donde se puede ganar, el Reus, buen equipo, juega bien, es ordenado, pero en casa le cuesta mucho, es verdad que fuera de casa muy buenos resultados, quizás fuera de casa sea el tercer, cuarto equipo mejor, pero en casa le cuesta mucho, no sé si podría estar hasta casi en descenso en casa porque consigue muy pocos puntos, hace muy pocos goles, aunque reciba pocos y así hace que no sume muchos puntos en casa. Hombre, pues en casa no le va muy bien y ya llegan con todo hecho, por mucho que sea la última jornada, no creo yo que salgan con esa extra motivación, a priori de primeras. No, soy siempre de la idea que el que se juega al final en el campo se nota y el Valladolid lo está demostrando, yo creo que veamos el mejor momento, vamos por el camino correcto, el equipo está jugando muy bien, yo creo que por fin el equipo es un equipo que te puedes fierder, un equipo muy fiable, el Valladolid, yo creo que está recibiendo en pocas ocasiones de gol, está ganando muchos partidos y bueno, yo creo que es un rival que ahora mismo si me das a elegir entre los 20, pues estaría entre los dos, entonces es que me gustaría jugar contra ellos, el Reus. Hombre, pues claro que sí, por lo menos no se están ahí jugando nada, como ese Elche que se tiene que medir en Cádiz, vamos a estar muy pendientes de ese partido, pero vamos, ahí sí que va a haber peleas seguro. Bueno, en cuanto a la convocatoria, mañana la vamos a conocer, el único descartado de momento por lesión, Jaime Mata, pero vamos a hablar de Villar porque sin quererlo se ha colado dentro de los temas de actualidad del día, esta mañana reconoció al míster que bueno, de momento le da el apartado de rumor a las noticias ya prácticamente confirmadas que han salido desde Tenerife, pero en cualquier caso y también de momento, al margen de lo que ocurra en el hipotético playoff, va a valorar al jugador en función de su rendimiento, nada más que eso, eso sí, también ha reconocido que tiene que hablar con él y bueno, pues preguntarle qué ocurre con ese posible fichaje por el Tenerife. Me parece muy buena idea del míster, yo creo que al final nadie, no vamos a estar seguros de si ha firmado o no ha firmado, es una mala noticia. Si se lo pregunta debería ser sincero con el entrenador, ¿no? Sí, lo será, yo creo que en su momento si tiene que jugársela con el Tenerife, incluso Villar dirá, oye mira, yo tengo esto y no puedo jugar o sin jugar, yo creo que él va a ser fiel a eso porque él ha defendido estos colores el tiempo que ha estado, pero es una mala noticia, yo creo que es una bala que perdemos, una bala de un buen jugador, un jugador que tiene gol, un jugador que tiene último pase, un jugador que crea muchas ocasiones de gol y que él hemos perdido estos últimos partidos, pero yo confiaba en que podía ser un jugador importante para el playoff y puede llegar a serlo, la verdad que es una pena esta noticia, no sabemos si es verdad, si no es verdad, pero a mí me da pena. Lo que está claro es que es una noticia que sale de Tenerife con mucha intención por lo menos, ¿no? Porque al final nosotros no deja de ser un rival que se está jugando también todo y oye, si lo filtramos ahora por lo menos desestabilizamos un poquito al Valladolid. Sí, podríamos decir que queremos a Matt también nosotros, que era nuestro y a ver si a ver qué pasa. A ver qué pasa con Aleti también. Pero sí que verá que a mí no me gusta la noticia porque siempre aposté que Villar podía ser un jugador importante y un jugador incluso que metiera el gol de Ascender porque sí que verá que ha tenido altibajos, ha habido muchas dudas por afición, pero no deja de un jugador que ha metido muchos goles y nos ha ayudado en muchos momentos. Hay un detalle que es el del último fin de semana, el del último partido que prefiere a Drásic por delante de Villar y le tiene de hecho en la banda calentando toda la segunda parte, pero no obstante también ha reconocido hoy el míster que es que ve al Servio muy enchufado en esta recta final y que prefiere un poco abrir el abanico a todos para que todos le aporten, nunca sabes quién va a poder ser. Yo lo de todo un poco Marina, yo al final soy entrenador, tengo a Villar, yo sé que la gente está un poco torcida con él, si yo le saco los últimos 15 minutos la gente se va a poner un poco en contra y al final va en contra de tu equipo. Al final el míster también tiene que valorar todo y posiblemente por lo que tome la decisión puede ser eso. Hay que recordar que veníamos la otra semana de ese empate frente al Mirandés, estas dos ocasiones falladas por Villar y que es un jugador que está en el punto de mira. Bueno, pues vamos a hacer aquí la primera pausa, esto ha sido la actualía del día, en cuanto al Reus tampoco mucho más que añadir, también conoceremos mañana la lista de convocados, pero digo a la vuelta y así que Víctor con datos, con números, con jugadores analizamos al rival del Pucela. Los mejores momentos en Cafetería Tais, ven a tomar una cañita bien tirada y prueba nuestros canapés y cazuelitas, porque con cada consumición te invitamos a una tapita y si lo prefieres también tenemos una amplia terraza para que te relajes. Cafetería Tais, 22 años en Parquesol. Que no se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos y es que con el Club Fidelis todo son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio, preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumulas descuentos o canjeas tu saldo, tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter. En Grupo Excealde tenemos todo para la hostelería. Calidad, compromiso y servicio en una gran variedad de productos. Grupo Excealde, camino tras de conejos, nave 2,5 Valladolid, teléfono 983-35-59-01. A ciencia cierta, menús variados diarios y de fin de semana, animación para niños, fiestas privadas y precios especiales para grupos. Tres salones de hasta 200 comensales, amplio y aparcamiento y estupenda terraza. En el Museo de la Ciencia, restaurante a ciencia cierta. Bueno, venga Víctor, que tenemos algo menos de 5 minutos y necesito que me cuentes rápidamente cómo juega este Reus. Vamos ya para la pantalla. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra, efectivamente. Queda mejor lo de pizarra que pantalla. Yo creo que es muy fácil de analizar por Nacho González, un entrenador muy buen entrenador, un entrenador que tiene muy ordenado, organizado. Es un equipo que no se desorganiza, que siempre está muy bien colocado y de ahí que sea el equipo menos goleador. Es verdad que le gusta mucho hacer gol. Cuidado a la contra. Una defensa que siempre ha jugado los mismos, con Benito, Atienza, Olmo y Ángel Martínez, con dos centrales muy buenos, que no dejan mucho espacio a sus espaldas, que son rapiditos, que defienden bien. Y luego dos laterales que quizás, Ángel, un poquito más alto, un poquito que llega menos, pero un jugador también que llega bastante veces y Benito, un jugador bastante más rápido, que tiene bastante ida y vuelta, mucho recorrido y que acompaña bastante a los jugadores de arriba. Y luego arriba pues juega con un 4-1-4-1, por el centro lo pegará. Y un jugador con mucha experiencia, 36 años, ha jugado muchos equipos, sabe lo que juega. Sí, sí, sí. Siempre está bien colocado e incluso coloca a los jugadores que tiene por delante. Un jugador que, bueno, ya tiene su experiencia en varios equipos. Y luego por delante pues otra línea de 4, con Frank Carbiá y Aro, que son unos jugadores muy rápidos, abridosos, con un control muy bueno, que se cambian, que se alternan, incluso con Vítor Silva, que es la media punta. Y arriba pues alterna mucho el delantero. Sí, es verdad que uno está metiendo muchos goles, quizás Mayor, yo creo que es el tema de goles, se ha metido que ha metido siete, pero sí que es verdad que no son muy goleadores. Últimamente está jugando Grisantus, pero bueno, alterna bastante el delantero. Y luego los medias puntas, pues ya te digo. Y luego Foltz, el capitán, jugador que juega bien, que acompaña mucho a López Garay a la hora de defender, se junta con él cuando tiene que defender y luego con balón juega bien. Toca, la verdad que se acompaña mucho. Mucho peligro por banda, decía esta mañana el míster. Cuidado con las bandas. Sí, sobre todo muy rápido, muy rápido, muy verticales, buscan el uno contra uno, rápidos, no tienen mucho gol, que es lo que le falta al equipo. No tienen mucho gol ninguno. Quizá Carbiá, no sé el que más gol le lleva, pero no tienen mucho gol. Y luego Vítor Silva, un jugador portugués, calidoso, muy buen último pase y mucho talento. Mucho talento, últimamente está haciendo bien, no te lo ha metido un gol, muy buen gol y bueno, acompaña bastante a los jugadores de arriba. Bueno, y esos son los números. Decías que en casa, es verdad, no están haciendo buena temporada, no reciben mucho, pero tampoco marcan mucho. Decía esta mañana el míster, así que eso quiere decir que como te marcan un gol, estás muerto. Sí, está claro que defensivamente son un equipo que defiende muy bien. Quizá a balón parado le crea un poquito problema. No son jugadores muy altos y sí que a balón parado le rematan bastante, no le hacen mucho gol porque tiene un muy buen portero, Edgar. También no lo he nombrado, pero es muy buen portero. Es Zamora, entiendo, claro, es el equipo menos goleado. Además que hace muy buenas paradas, es espectacular, en bastantes paradas ya ha salvado bastantes partidos del equipo. Bueno, y vamos por nombres a conocer a los jugadores más destacados. Lógicamente siempre nos centramos igual en los goleadores, luego está el trabajo de la gente en defensa, pero bueno, no tiene, es verdad que no tiene goleadores de renombre, ¿no? No, quizá está Mayer, del de otro centro, que ahora está cambiando bastante, no lo está poniendo. Franca, ya que es el extremo izquierdo, que bueno, rapidito, uno contra uno, bueno, le pega bien al balón y es el que acompaña un poco gol, pero sí que es verdad que le falta mucho gol. Y luego Ramón Fork, que es el capitán, lleva tiempo en el equipo y la verdad es un equipo, un jugador que juega bien, que al final es bastante bueno. Bueno, y vamos a ver el Valladolid, que es lo que nos importa. Esta mañana ya ha avisado el míster, a partir de ahora no va a haber mucha, bueno, pues no va a explicar mucho la alineación de los partidos, lógicamente, pues para guardarse sus cartas, pero entendemos que si ha ido funcionando este sistema desde la debacle del 6-2, pues para qué lo va a cambiar, ¿no? Están todos disponibles, con lo cual, sobre todo la parte de arriba, intocable. Sí, sí, yo creo que los tres jugadores de arriba están muy bien, están en un momento fuerte, Michel sigue aportando lo que sigue aportando, un jugador con mucha experiencia, un jugador que en pequeños detalles, como el cambio el otro día, que quita de Tomás y Michel es el que va a decirle tranquilo. Michel ha acumulado una cantidad de minutos en las piernas. Pero aparte, dentro del fútbol, fuera del fútbol también está aportando muchas cosas, como veterano, como que lleva mucho tiempo en el fútbol y que a los jóvenes hay que ir guiándoles y es un jugador importante. Y luego, pues Jordán, que está acompañando bastante ahora en el medio centro y, por lo tanto, están haciendo mucho más trabajo, le están creando menos problemas y están jugando mejor. Entendemos que las bandas van a ser esa espinosa con José y arriba de Tomás, pero ojo con Drasi, que decía esta mañana al míster, le está viendo muy bien, no sabe si de inicio o no, pero ojo con Drasi, que además, añadido al factor de Villar, pues puede que sea su sustituto en esta recta final de temporada. Sí, bueno, el míster estará buscando eso, al final Villar sabe dónde va a meter, tiene a Drasi como posible cambio, pero yo creo que son intocables los tres porque están haciendo muy buen final de temporada los tres. No marcó de Tomás la otra semana, se lo decía el entrenador en el cambio, le decía seguro, seguro que la próxima marca es en Reus. Bueno, pues hombre, sus números son, la verdad, para destacar en las últimas jornadas. Entendemos que mañana va a poder marcar el domingo. Ojalá, pero no es un equipo fácil de marcar, un equipo que nos lo va a poner difícil, que quizás la frase del equipo es que Reus, aunque no se juegue nada, fácil no lo va a poner, seguro. Bueno, pues seguro que no. Y por si tienen alguna duda, pues así hablaba esta mañana precisamente el entrenador del próximo rival, el Reus. No valoro otra cosa que no sea ganar o como mínimo empatar nosotros. No valoro otra cosa, no veo otra cosa. Para empezar hay una cuestión muy clara, que tiene 29 goles en contra. Es una barbaridad. El que menos goles tiene en contra es seguro y posiblemente sea el que menos goles tiene a favor. Con lo cual, si te hace un gol, estás muerto. Yo no diría que es un equipo defensivo, no lo diría por el hecho de tener tan pocos goles en contra, sino diría que es un equipo que aprovecha muy bien sus armas, que está muy equilibrado en el campo, que tiene jugadores hacia arriba interesantes. A mí me gustan mucho las dos bandas que suelen jugar mucho y que después tiene un centro del campo que juega muy bien la fútbol. Que va a ser en cualquier caso, bueno, yo creo que qué mortal. Va a atraer a muchísima gente de Cádiz a ver cómo llegan los dos equipos. Pero bueno, vamos a disfrutar primero este encuentro el domingo. Imagina, emocionante. Yo creo que esta ciudad necesita algo emocionante y va a ser un partido bonito y emocionante para la ciudad. Yo creo que el próximo fin de semana la gente va a responder y de qué manera, ya no te digo nada, si gana el equipo el domingo de cara a ese encuentro frente al Cádiz. Bueno, seguro y convencido de ello estoy. Venga, que podemos. Yo creo, ¿y tú? Yo también. Vale. Por supuesto. Bueno, pues nos vemos el viernes para hablar de ese partido. Muy bien. Antes, disfruta del fin de semana. Ustedes también les deseamos un gran fin de semana. El domingo nos vemos con todo. Por cierto, baloncesto también este fin de semana. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.